Tres personas resultaron heridas en hechos ocurridos durante la noche del jueves en la carrera 54 con calle 56 del barrio El Kennedy. Las víctimas reportadas por las autoridades fueron María Jaqueline Bedoya Mesa, mujer que se desplazaba en una motocicleta como parrillera por el lugar, Jorge Orlando Moreno Molina, quien fue herido en su abdomen y debió ser sometido a cirugía por las complicaciones de su herida, y Joan Eduardo Sierra Díaz, quien ingresó al centro médico con una herida leve en una de sus piernas. Según versiones extraoficiales, hombres que se movilizaban en una motocicleta dispararon indiscriminadamente dejando a estas personas heridas tras huir del sitio. Autoridades llegaron al lugar a indagar frente a lo sucedido en busca de pistas que determinen las causas de la acción sicarial. Al respecto, el coronel Iván Calixto hizo referencia al hecho. Al sector del barrio Kennedy llegan dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta, realizando una serie de disparos, una serie de disparos los cuales fueron impactadas tres personas. Esta motocicleta o estas personas que se movilizaban en esta motocicleta buscaban atentar contra una persona directamente. En este momento los ciudadanos de bien nos están llamando y en tiempo real nos están aportando una serie de entrevistas, evidencias y fotografías con el fin de esclarecer y verificar quiénes son los autores intelectuales y materiales para poder documentar este lamentable hecho. Agradecemos a toda la ciudadanía toda la información que tenga para que nos lo aporte y de esta manera poder determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar y poner a buen recaudo los delincuentes que atentaron contra la vida de estas personas. Dos de los heridos siguen siendo atendidos en centros asistenciales. Las autoridades continúan con las investigaciones.